Hemos estado nosotros en situaciones muy difíciles, muy difíciles y en esta tarde Dios viene y te pregunta ¿cuándo quieres que quite las ranas de tu vida? Y muchas veces le decimos al Señor, mañana y tal vez no se lo decimos de manera literal, pero sí con nuestra actitud. ¿Cuántas veces estamos pasando por situaciones difíciles? Y yo quiero decirle que cuando llegué aquí a este lugar, el Señor me dijo voy a liberar a vida nueva. Y yo le decía Señor no te entiendo, voy a liberar a vida nueva. Y le decía Señor a vida nueva yo me imaginaba toda la iglesia, no, en este momento, el día de hoy, en este lugar, a ti que estás aquí. Tú que decidiste venir hoy en la tarde, Dios te pregunta ¿cuándo quieres que quite las ranas de tu vida? O, o te gustaría dormir otra noche con ellas, porque eso le pasó a Faraón. A Faraón decidió dormir una noche más con ranas. Así es que yo te pregunto en esta tarde, ¿cuándo quieres que Dios haga a un lado? Los demonios que te han estado molestando todo este tiempo. Seguro, segura, ponte de pie, ponte de pie. Que te esperabas un sermonazo, pues no. Para que Dios espante los demonios que te han estado atormentando en este tiempo. Lo único que necesitas decirle Señor, Señor, hoy, no mañana. Escúchame muy bien, cierra tus ojos un momento y solo quiero que me escuches, solo quiero que escuches mi voz, solo quiero que escuches mi voz. Las ranas que fueron soltadas en Egipto fueron soltadas por la voz de Dios. Y usó al hombre para soltarlas y para detenerlas. Dios me ha dado la autoridad para poder mandar las ranas que han estado, los demonios que han estado molestándote todo este tiempo a los ríos. Dios, a donde pertenece, al lago de fuego. Yo no sé qué es lo que te ha estado atormentando. Yo no sé qué es lo que ha estado lastimando tus pensamientos, tu corazón, tu amor, tu pasión por Dios. Yo no sé qué es lo que ha estado inquietando tu corazón. Pero Dios te dice en esta tarde que ha venido a liberarte, que Él ha venido a declarar que te se ha quitado ese demonio o esos espíritus que te han estado hablando y que te han estado molestando y que te han estado perturbando y que te han estado quitando la paz y tu relación con Dios. Dios, no más una noche con ranas, no más otro día de tormento, no más otro día de angustia, no más, no más en el nombre de Jesús. Dios, no más una noche con ranas, no más en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que decidir. La decisión está en tu boca. Por cuanto por tu boca serás condenado o por tu boca serás justificada. en esta tarde y en este lugar Dios pone delante de ti la decisión Dios va a sanar tus pensamientos Dios va a sanar tus oídos y Dios no va a permitir más que eso que te ha estado hablando para atormentarte para preocuparte para desanimarte lo vuelva a hacer no más una noche con ranas no más una noche escuchando voces que te desaniman voces que te desalientan voces que te atemorizan voces que te enferman no más consejos serás sacado de tus oídos y de tus pensamientos consejos que te han lastimado consejos que te han desanimado consejos que no vienen de parte de Dios ni de parte de su pueblo una noche más no pero depende de ti en tu boca está puesta la decisión en este momento en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús entra confiado a la presencia de Dios en el nombre de Jesús entra confiada a la presencia de Dios en esta tarde no te quedes en los atrios no te quedes en el lugar santo métete hasta el lugar santísimo métete hasta el lugar santísimo no hay mañana para ti no puedes seguir habiendo mañana para ti en el nombre de Jesús empieza a meterte al lugar santísimo empieza a mover todo lo que necesite ser movido y métete al lugar santísimo y empieza a decirle al Señor Señor hoy hoy es el día hoy es el día Señor en el que quiero por completo Señor ser sanada de mis pensamientos de mis oídos es hoy Señor el momento es hoy Señor la tarde recuerda esta tarde como la tarde en donde va a ser quitado por completo no mañana hoy será quitado por completo lo que te ha estado perturbando todo este tiempo dile en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaro el día de hoy como el día declaro el día de hoy como el día que así como Aarón puso la vara así como Moshez puso la vara y fueron devueltas esas ranas a los ríos hoy es el día en que declaro que Dios pone su mano sobre mí dígale que Dios pone su mano sobre mí hoy pone Dios su mano sobre mí y devuelve a esos demonios que han estado perturbando mi paz que han estado perturbando mi ministerio que han estado perturbando mi economía que han estado perturbando mis fuerzas que han estado perturbando mi relación con su pueblo que han estado perturbando Mi relación contigo Dios Hoy en el nombre de Jesús Se han devueltos al lago de fuego Se han entregados al lago de fuego No mañana, hoy, hoy Díselo, díselo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a orar con autoridad y con poder Clama con autoridad y con poder Clámale a Dios Y dile Señor en el nombre de Jesús Así como Moisés Así como Aarón Echaron fuera esas ranas Y las regresaron a los ríos Señor así declaralo sobre mi vida Así declaralo hoy Sobre mi vida Díselo, declaralo hoy sobre mi vida Todo pensamiento Señor Que me aleje de ti Todo pensamiento que me ha desanimado Señor Todo pensamiento y toda decisión Que he tomado Dios Que me han alejado de ti Señor En el nombre de Jesús Hoy Señor pon tu mano sobre mí Pon tu mano sobre mí Oh Dios En esta tarde En este día No quiero Señor una noche más Con ellos No quiero una Un día más Señor Padre Viviendo Señor Oyendo Y escuchando Señor Todo aquello que me ha estado Perturbando y desanimando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sean devueltos al lugar De donde han venido Sean devueltos al lugar Donde han venido Pon tu mano sobre mí Señor Dígaselo Pon tu mano sobre mí En el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora Ahora con autoridad Ahora con autoridad Abre tu boca